Bueno, hola Kikano Junior, una vez más estamos en Call of Duty Black Ops 3. Lo echabais en farta, ¿no, gente? Pues yo no, yo no lo echaba en farta, este juego, ¿verdad? Os quiero contar unas cositas acerca del juego. Y bueno, como estáis viendo, pues llevo la ligera con... no me acuerdo cómo se llamaba esta arma. Pero bueno, la llevaba con silenciador, culata y desenfundado. Bueno, rachas, rachas llevo el paquete de ayudas, el petro y los rats. No me suelo poner nunca el paquete de ayudas, no me suelo poner el ataque relámpago, pero bueno, esta vez he cambiado. Y bueno, ya sabéis que con esta arma no se puede ir a lo loco, hay que ir tranquilos, práctico, ¿no? Y bueno, motivo, motivo del título que tengo puesto, por lo que no juego a Call of Duty. Pues voy a contar por qué. Eh, bueno, abandonan y cuando abandonan... O sea, por ejemplo, yo me saco una racha, ¿no? Entonces ellos abandonan. Entonces definitivamente la partida se va de la partida, se va todo a la mierda, ¿vale, gente? Entonces eso es lo que más rabia me da de este juego. Precisamente el que abandona es el que tenían que banear y darme el host a mí, ¿no? O a otro, a otro que no abandone. Pero bueno, yo ya estoy harto de que la gente abandone en este juego. La verdad es que los reviento, pues ya sabéis que yo aquí reviento. Sea en Black Ops 2, sea en Black Ops 3, da lo mismo, pero yo reviento en todos los Call of Duty. Y bueno, pues eso es todo lo que tenía que decir de este juego, ¿no? Se ha convertido en una mierda oficial para mí. Porque cada partida que me estoy sacando buena, me abandonan siempre. Mi equipo nunca va bravo conmigo, siempre voy yo solo. Siempre voy defendiendo. Ya estáis viendo que estoy defendiendo la bandera de B, intentando tomar la bandera de B. Ahí está, me matan. Bueno, vamos a comentar un poquito la partida y luego veréis lo que pasa al final. Por el tema, por el que no quiero jugar más a este juego. Vais a ver por qué. Ya estáis viendo que, bueno, también llevo el purificador para prenderles fuego. Vamos a ver. Vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a comentar la partida, ¿vale? Ahí me matan. Mala suerte. Bueno, yo estaba acostumbrado a jugar al Call of Duty Black Ops 2. Pero bueno, es que yo ya no juego ni a ese, ¿vale? Bueno, aquí matamos seguramente a este, ¿no? Me matarán a mí. Ya estáis viendo cómo va la conexión. Para matarlo he tenido que dispararle 500.000 balas. Ahí lo estáis viendo. Bueno, ya estáis viendo que mi objetivo siempre es tomar la bandera de B. Pero como no puedo tomar la bandera de B, ahí me dio un tirón, no sé. Me dio un lagazo. Aquí no van a hacer casi me matan. Menos mal que me giré y lo maté rápido. Y bueno, ya estáis viendo. Voy a Bravo siempre. Siempre voy a Bravo. Porque ese es el objetivo, ¿no? Es el objetivo principal. Tomar la bandera de B. Bueno, aquí este me lo cargo, creo, ¿no? ¿No me lo cargo? Tarda mucho en recargar el arma, por cierto. Eso es lo malo. Ahora eso sí, tiene mucho alcance esta arma. Si la probáis de lejos, es una auténtica pasada. Tiene mucho retroceso. Está me cago a este. Tomo la bandera de C. Porque como mis compañeros no quieren tomar la bandera de B. Pues yo tomo la bandera de C. Me saco un paquete de ayuda. Lo tiro. Y observar, gente. Observar, ¿eh? Observar. ¿Me estáis viendo campear o no? Decidme en los comentarios si me estáis viendo campear o no. Porque luego llega un pavo al final y me dice campear. Vale, a mí me dice campear el que abandona. Me dice, bueno, ahí estáis viendo, me toca en la caja un talón. Que eso no me ha tocado en la vida. Un talón, chaval. Increíble. Eso me protege a mí. Las espaldas y me lo cubre todo. Bueno. Seguimos con la partida. Vamos a ver lo que voy a hacer aquí ahora. No me acuerdo lo que hacía. Se lo vais a ver ahora. Vale, saco el purificador para prender de fuego a los cabrones estos de mierda. A ver, por aquí no hay ninguno. Ah, por aquí. Por aquí hay uno. Ese muerto, ¿vale? Tomamos la bandera de B. Ya estáis viendo que estoy intentando tomarla. Pero no puedo tomarla. Ahí está. Me matan porque con mis compañeros no me ayudan. Pues yo no puedo tomar la bandera de B yo solo. Ahí estáis viendo que la han tomado sin mí. Pero bueno, bien, bien. Gracias por tomar la bandera. Me cargo a ese, la bandera de B. Ya estáis viendo que... Vais a ver todas las defensas que hago en la partida esta. Es una auténtica bajada. La gente lo único que va es a matar. Solamente va a matar. Yo lo que voy es siempre al objetivo. Al objetivo principal. Yo siempre que juego a dominio... Tengo que defender la bandera. Ya estáis viendo que vamos perdiendo. Vamos perdiendo. 68 a 90... A 97. Lo estáis viendo, ¿no? Pues bueno, vais a ver cómo remonto yo la partida. Aunque eso sí, tiraron del cable. Tiró del cable el que me dijo campero a mí y tiró del cable. Bueno, la primera ronda, 14-8. No sé lo que quedé en la segunda ronda, porque como tiraron del cable, como tiró del cable el hijo de puta, pues nada. No vamos a saber el resultado final. Eso es lo valo. Es una pena. Pero por eso estoy subiendo esto para que lo veáis. Por lo que, por el motivo por el que no quiero jugar a este miserable juego. Si alguien tiene una conexión buena, por favor, que me lo diga. O tenga este juego que alguien me lo diga también. Que yo es que así no puedo tampoco. Ahí me matan. No sé qué pasó ahí. Pero yo estaba disparando ahí a muerte. Decido echar por aquí. Bueno, ahora llega el momento cumbre y estelar, chavales. Ahí está. Aquí va a llegar el momento. Va a llegar el gran momento ahora mismo. Vais a ver ahora. Renacen por la bandera de A. Y yo ya estáis viendo que me la juego siempre. Me meto en sub-respawn, como siempre. Me estáis viendo, ¿no? Con una ligera. A lo loco, ¿no? Me estáis viendo con una ligera a lo loco. Vamos a ver. ¿Esto es campear o no es campear? Decídmelo. ¿Es campear esto? Bueno, aquí me hago la triple. Ya estáis viendo que me he hecho una triple. Me he cargado los tres ahí. Esto para mí no es campear para nada. Para nada. Porque yo estoy en su base. Ahí está. Estoy en su base. En la bandera de A. Bueno, nosotros tenemos la bandera de C y de B. Me cargo a este. Salgo porque no quiero campear. Ya sabéis que no me gusta campear. Renace uno ahí. Me disparo. La conexión va fatal. Me voy porque me renace otro. Casi lo mata. Madre mía. Toma la bandera mi compañero. Disparo. No se muere, no se muere. Arrodeo por aquí. Tarda mucho en recargar el arma. Ya lo estoy viendo. No me ha matado de milagro. Y bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Esto no ha acabado todavía. La partida está remontada ya. Ahí está. Ya está remontada. Tengo uno por detrás. Ya lo sé. Pero sé que me renacen por aquí todos. Confío en los compañeros. Vale, me saco un paquete de ayuda. Vale, estáis bien. Vais a ver ahora. Ahora viene el momento de las risas. Vale, chavales. Ahora es cuando viene. Ahora es cuando viene la gorda. Y yo, la verdad, me quedé flipando cuando... Bueno, vais a ver. Vais a ver. Imaginaros lo que me tocó en la caja. Porque es increíble. Bueno, ahí me matan. No sé qué le pasa a la conexión aquí. Atención. Tiro el paquete de ayuda. Atención. ¿Qué me tocará en la caja? Yo os estaré explicando. Ahí está. Mirad. Chavales. Unos Rats, chavales. Unos Rats en la caja. Los tiro y observad. Aquí llega el momento Cumbre y Estelar. Que van a tirar del cable. Y bueno. Poco más. Poco más. Sobre la partida. No tengo más que decir. Con el color Rats que me ha tocado en la caja. Es increíble. Tomamos Bale. Pero bueno. Tomo la bandera de B. Mientras mis Rats van matando por ahí. Ya lo estáis viendo. Pocito a poco. Ya vamos ganando. La partida está remontada. Saco otro purificador. Y a reventar, chavales. Aquí me pongo a reventar a esos dos. Ahí está. Se lo cargan. Se lo cargan en el Rats. Y bueno. Aquí va a llegar el momento. Aquí va a ser donde va a hacer el tirón del cable. ¿No? Donde tiran del cable los hijos de puta. No se les puede llamar de otra forma. Esto pinta bien. No se despisten. Bueno. Aquí. Aquí estáis viendo. Me cargo a ese también. Ahí está. Renacen por aquí. Renacen por C. Ya estáis viendo que no campeo con la ligera. Es increíble. Voy todo el rato a lo loco. Pero bueno. Que aquí voy a tomar la bandera de C. Y observad. Me voy a sacar la racha entera. Y mirad. Cambiando de host. El hijo de puta tira del cable. Y mirad lo que me dice. Al final me dice que soy un campero. Lo vais a ver en un mensaje. Así que bueno, chavales. Esto ha sido todo. Por eso es el motivo por el que no quiero jugar a este juego. Lo siento mucho, gente. Así que bueno. Hasta la próxima, chavales. Espero que os haya gustado el vídeo. Mirad el mensaje, ¿vale? Aquí. Aquí es donde llega el mensaje. Esperad un momento. Vale. Una. A la de tres. Dos. Uno. Cero. Creo que ya. Ese fue el que tiró del cable. Ese. Ese. Ahí está. Me dice campero, pendejo, me dice. Encima. Encima me dice campero. ¿Me habéis visto campear? ¿A que no? Pues nada. Lo dejamos así. No, no. No.